Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Porque además hay en las redes, se pueden encontrar en el Salvador HN Pack, que es mi cuenta de Facebook, se van a encontrar con... Yo tengo una publicación de un millón de personas que lo vieron, donde aparecen los votos nacionalistas, donde le ponen, liberan a Kevin y un montón de cosas que tú las has visto, fuera hoy. Bueno, eso te muestra un descontento de los propios nacionalistas que tuvieron que ir al aula del Partido Nacional porque si no iban, corrían el riesgo de ser despedidos. Eso es una coacción, no puede ser eso. En un país que se precie de demócrata, eso no debe permitirse. Obviamente dice que es ingeniero con maestría en mil cosas. Que aprenda a sumar, a restar y que mire los datos. Desde hace 16 años, es el número de votos que tenemos nosotros como membresía política. Que no le tenga miedo a la democracia. Yo creo que el ingeniero de Nara está muy nervioso. Para él sí es de vida o muerte esta elección. Porque él hace cuatro años dijo que no volvería a participar si perdía. Me está difamando la mascota del Motagua. Yo con mucho cariño, y lo recuerdo a Toño cuando era mascota del Motagua, lo cual no tiene nada de malo. Yo no estoy, primero que nada, no estoy ofendiendo a los nacionalistas. Yo estoy ofendiendo a la cúpula ladrona que maneja el Partido Nacional. Al pueblo nacionalista no. Si el pueblo nacionalista lo tienen atemorizado. Y se lo repito, yo no ofendo al pueblo nacionalista, ni a ningún pueblo liberal, ni de ningún partido. Yo ofendo a la gente de la cúpula que se ha robado los dineros del pueblo y que produce pobres, que con sus decisiones se dedica a producir pobres. Este papel lo anduvieron repartiendo casa por casa, viejo. Mirá, por favor, hasta metieron la religión. Ustedes del Partido Nacional, no puede ser, viejo. Están atemorizando a la gente. Te invitamos a que te unas a una causa muy importante este 12 de marzo próximo. Acompáñame y sé parte de los beneficiados para los siguientes años. Falta aún mucho por hacer en seguridad y vida mejor, pero debemos impedir que los enemigos de la policía, por favor. Yo no soy enemigo de la policía militar. Yo voy a poner a los militares a trabajar. Y te voy a dar un ejemplo. De la bolsa y la vivienda solidaria, los que se ponen a vida mejor, no puedan quitarnos esos beneficios. El 12 de mayo apoya a Juan Orlando en las urnas. Lo fueron a repartir casita por casita. Ustedes son caradura y siguen haciendo las mismas cosas. El presidente está violando la constitución y sigue violándola. Y roba, y roba, y roba. Y dice, con nadie está por encima de la ley. Solo yo, dice tu presidente de la república. Por favor, viejo. Estás con una persona a la que el pueblo conoce desde hace 40 años. Contra ustedes, que prácticamente se han asaltado el poder. Si a mí, yo no me metí a política como ustedes para vivir de la política, como tú, tu padre, tu abuelo y toda tu familia. Yo me metí a política para salvar al pueblo hondureño. Solamente para eso. Si mañana me dicen, mire, la alianza decide que la candidata es Xiomara, pues nos vamos con Xiomara. Quiero apoyar al pueblo hondureño. Yo no he insultado al nacionalismo. Yo lo que digo es que ustedes son fabricantes de pobres y que esos pobres, en vista del hambre que tienen, agarran la bolsa solidaria porque no les queda de otra, porque ustedes no le producen empleo. Ha disminuido el... Todos los índices han disminuido y el presidente publica con un gasto tremendo de que todos los índices van para arriba. Por favor, si todos los índices van para abajo. O sea, todo lo que está pasando en construcción es menos que antes. Todo lo que pasa en agricultura, menos que antes. Todo lo que son préstamos, menos que antes. Todo lo que es índice de calidad de vida en Honduras, menos que antes. ¿Y eso en qué se traduce? En tener cada día más pobres. Oye, me estás hablando con un profesional, Toño. Yo entiendo que ustedes sean abogados. Estás hablando con un profesional que dio clases en la universidad. Pregunta qué tipo de profesor fue durante ocho años en la Universidad Nacional Autónoma en Ingeniería y en Administración Salvador Narrala. Pregunta esas cosas porque entonces te vas a dar cuenta de qué capacidad tiene Salvador Narrala. Pero te repito, yo me metí a este nido de ratas que es la clase política solo para ayudarle al pueblo hondureño, no para ustedes. Señor profesor, señor catedrático, es bien importante que como ex profesor de las aulas universitarias sostenga lo que dice. Al principio del programa dijo que se había comprado la voluntad de los nacionalistas con Bolsa Solidaria, con 50 pesos, con empleados públicos. Sí, es cierto. Después dijo que el Partido Nacional lo quería. No cambie su discurso. Sigue ofendiendo al cachureco. Sigue ofendiendo que nosotros lo vamos a defender. Mira, primero... Salvador Narrala tiene tres temores políticos. Yo no tengo ningún temor y aparte ahora ya no se llaman cachureco, se llaman cachireco porque están financiados por dinero sucio del narcotráfico. El segundo temor político de Narrala es la mujer dentro del PAC. Por eso no aguanta y no acepta a Marlene Alvarenga y a su movimiento. Y el tercer temor político de Narrala es ahora Luis Zelaya. Porque le quita, le quita tu estrategia a Narrala, que se une con la clase política tradicional como en Bencerraia. Fíjese usted, que es bien importante esto. Por favor, desnudó la estrategia del Partido Nacional. Le inflaron, no me digas que le inflaron las urnas. ¿Me estás diciendo que le inflaron las urnas a Luis Zelaya? Eso me estás diciendo, no desnudes la estrategia del Partido Nacional, hombre, por favor. O sea que lo que querían era atemorizarme a mí como probable candidato de la alianza. Por favor, mascota. Cachirecos se llaman ahora, se llaman cachirecos porque están relacionados con el dinero sucio. Se llaman cachirecos porque están relacionados con el dinero sucio de los cachiros. Y no quiero que me infiltren el dinero de los cachiros en el Partido Anticorrupción. Bueno, ahora voy yo pues. Mire, ingeniero. Mire, ingeniero Narrala. Dime. No fue a primarias. Le tuvo miedo al pueblo. Le gradué en primaria en el San Francisco. Le gradué en el San Francisco. Le tuvo miedo a Marlene Albarenga. Ahora va a decidir en Cuarto Oscuro. Pero eso no importa. El asunto interno del PAC. Salvador Narrala se está uniendo con Mel Zelaya. Al principio decía Narrala en su intervención que él no se lucra de la política. Y se está uniendo con la gente del Carretillazo. Se está uniendo con la gente más corrupta en el gobierno de Mel Zelaya. Usted tiene un doble discurso que da risa más bien. Yo le pido al ingeniero Narrala que se tranquilice, que me siga diciendo mascota, que me siga diciendo mascota. Me encanta que me diga mascota, pero al pueblo no lo va a engañar. Siga insultando al cachureco que allá cuando llegue usted a Zapote Norte, cuando llegue usted a la nueva capital, cuando vaya usted a Villanueva, cuando vaya usted a Los Pinos, ahí le van a contestar con votos, con votos. Mira, Salvador Narrala, aquí está tu respuesta, que yo soy vendido. Marca por el Partido Nacional. Está bueno que diga lo que quiera, pero nosotros, con organización, con disciplina, vamos a ganar las elecciones por dos razones. Porque tenemos el mejor candidato, Juan Orlando Hernández Alvarado, y el mejor partido. Y se lo vuelvo a repetir. Hace 16 años, Ricardo Maduro, Pineda Ponce, un millón. Hace 8 años, Pepe Lobo, Mel Zelaya, 900 mil. Hace 8 años, cuando ganamos con Pepe Lobo contra Elvin Santos, un millón. Hace 4 años, Juan Orlando contra Narrala, un millón. Es de nuestro promedio de votos de los últimos 16 años. El gran profesor, el gran catedrático, el gran ingeniero, el hombre con maestría, no reconoce lo que es un millón de votos desde hace 16 años. Ojalá que siga así. Salvador Narrala habla mucho de redes sociales. Que él sea experto en redes sociales, que él sea campeón en redes sociales, y nosotros campeón con la gente pobre. Tranquilo. Toño, ustedes llenaron las urnas, y te pregunto, ¿cuántos años llevas en el Congreso Nacional? ¿Cuántos años lleva Toño en el Congreso Nacional? ¿16, Toño? ¿Has hecho algo realmente por el pueblo hondureño? Llevo tres pedidos, ingeniero. ¿Hiciste algo cuando estuviste en la alcaldía? Siempre. Toño. Bueno, lo más importante es la ley de lavado de activos. Y las personas que han estado en el Congreso han hecho leyes en contra del pueblo. Toñito Rivera. Toñito Rivera, has hecho leyes en contra del pueblo. Otra ley que te va a gustar, Salvador. Otra ley que me apoyó el PAC. ¿Qué pasa? ¿Te quieres pasar al PAC? Una ley que me apoyó Fátima Mena de tu partido. Fátima Mena me la dictaminó. Igual salario para hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado. ¿Sabes quién me acompañó? Tu jefa de bancada, Fátima Mena Baide, me dictaminó mi proyecto. No sé si quieres que continúe con la ley que he promovido. Sí, hombre. Decí lo que quieras. Aquí tiene todo el tiempo. Melgar te ofrece el tiempo del mundo. Además, ustedes pueden entrar cuando quieran. Claro, dale, habla. Habla, no tengo ningún problema. Mira, cuando uno es limpio, cuando uno es limpio, viejo, camina sin problemas porque yo nunca le robé nada a nadie. Ojo. Así que tranquilo. Yo, mira, sinceramente, lo que podás decir yo, tranquilo. Aquí tengo la gente. Salvador Narrala se está uniendo con la gente que le robó al pueblo a través de la red solidaria. Salvador Narrala se está uniendo con la gente que le robó al pueblo con el carretillazo. Pero no importa. Yo me uno con los ladrones de Narrala con tal de que no gane el otro partido y gane yo. Me uno con el diablo, si es necesario, con tal de que no gane el partido nacional y que gane Narrala. Narrala es yoísta. Él inventó el saludo. Él inventó el beso. Él hizo a Mauricio Caguas. Él hizo a Isabel Zambrano. Él hizo a César Mejía. Él hizo a todo el mundo. ¿Lo ha hecho él? No, a mí no me hizo. Es un productor tremendo. Él promocionó a Rosalina Fortín. Él hizo a Critza Pérez. A mí no me hizo. El campeón productor. Muy bien. Gracias, don Antonio César Rivera Callejas, por su reacción la mañana de hoy a las declaraciones del ingeniero Salvador Narrala. Ahora concluimos este segmento del programa. Lo único que quiero yo es lo siguiente. Si existen pruebas contra Mel Zelaya, si existen pruebas contra las personas que participaron en el gobierno de Mel Zelaya, que son destacados profesionales, como Marcio Sierra, Edwin Araque, Hugo Noe Pino, por mencionar a Aristides Mejía. Que las presenten, hombre, porque lo primero que nosotros condicionamos como partido anticorrupción para ser parte de la alianza fue, primero, que nosotros vamos a respetar la constitución y por lo tanto el expresidente Zelaya no puede ser candidato. Y además, la primera medida que el presidente o presidenta de la alianza va a tomar el 28 de enero del 2017 va a ser la instalación de la Sisi o darle dientes a la Maxi para castigar la corrupción anterior y la corrupción que puedan cometer los nuevos miembros del gobierno, entre los que van a estar personas de Libre y personas del Partido Anticorrupción. Bueno, ustedes están dispuestos, oíme, si no fuera por el lobby que hizo Arturo Corrales en los Estados Unidos, ustedes no hubieran podido jamás traer la Sisi, no se atreven a traer la Sisi. Además, recordemos que el propio Arturo Corrales, siendo ministro de Seguridad, fue el que cerró la CEINCO, que es donde estaban todas las pruebas de las arbitrariedades que se hizo acá con la policía, cuando despacharon a Ramón Sabillón porque fue el que descubrió la banda, apresó a los valles sin permiso del presidente de la república, porque aquí hay que pedirle permiso al presidente de la república para agarrar a los narcotraficantes. Que alguien que le prohíbe a sus militantes no ir a primarias, excluye el movimiento de Walter Banegas, excluye otros movimientos, dice no, mi partido no va a primarias, en el PAC es de dedo, en el PAC es en asambleas, en el PAC es otra forma de elegir. Los diputados, los alcaldes, la fórmula presidencial no las elige el pueblo en elecciones como lo hace libre, liberal y nacional, en el PAC es asambleas en un cuartito, ahí se eligen los 128 diputados, los 298 alcaldes y el presidente. Usted tiene una venda en los ojos, cambie su discurso, deje de decirle al cachureco que se compra por una bolsa solidaria, eso es ir contra la dignidad del nacionalista, síguelo haciendo porque más vehemencia le da al cachureco allá en tierra adentro.